Y recientemente tenemos información de que se ha registrado un percance automovilístico, uno más que se está sumando entonces a esta cantidad de accidentes de tránsito que nosotros le hemos venido informando. Este accidente ocurrió en el sector del Frutal en Villanueva. Según la información que nos traslada Henry Quevedo, es un fuerte accidente, usted lo está viendo en estos momentos, que sí es un aparatoso accidente en la ruta de Villahermosa al Boulevard El Frutal en esta dirección. Es donde se registra este percance, ya usted lo está viendo, usted lo está verificando. Ya se puede observar la camioneta que se encunetó. Me imagino que tras la colisión ambos vehículos se encunetaron. Como puede observar en esta primera imagen, la camioneta, como que le explotaron las llantas. Aparte, lo que estamos viendo también, la parte delantera del capó desprendido, también en su totalidad. Además, usted va a poder observar una motocicleta. No sé si tiene que ver algo la motocicleta en este percance, pero hay un vehículo más adelante, que usted lo va a poder ver también en algunos instantes de lo que ha ocurrido en este sector. Acá está el vehículo que le habíamos indicado, también en la parte de adelante sufrió bastantes daños. Seguramente impactaron de frente, es lo que se puede analizar en estas imágenes que nos está trasladando Henry Quevedo. Así quedó el vehículo, con las luces intermitentes. Además, el otro vehículo blanco que también se vio involucrado. Hay una motocicleta, eso sí no sabemos si la motocicleta o el motociclista está involucrado en este accidente de tránsito, pero esta colisión sí es bastante fuerte, como usted lo está verificando en estos momentos. Así que, así son los daños, tanto de la camioneta, los daños del otro vehículo. Hay partes de la camioneta que están esparcidas en la carretera. No afecta tanto el tránsito, pero conforme va pasando el tiempo, muchas de las personas lo que hacen es tomar algunas fotografías y verificar lo que ha ocurrido en ese sector. Y poco a poco se va impactando. Así que, para que usted lo tenga muy en cuenta, si se dirige por esta ruta, que es en la ruta de Villahermosa al Boulevard, en este sector del Frutal. Ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito en esta área. Hay unos conos que ha colocado. Además, hay que tener mucha precaución porque seguramente cuando se da este tipo de accidentes hay derramado diésel o aceite en esas áreas, además de las partes de los vehículos que han quedado dispersas en esta área. Así que, por favor, mucha precaución. Este es un accidente de tránsito que ha ocurrido hace apenas algunos minutos y que a través de Noticiete usted se está enterando.